Paca Paca y el Ministerio de Educación de la Nación te invitan al Festival de Teatro Infantil de Necochea. Del 16 al 19 de enero te esperamos desde las 18 horas en el Parque Miguel Lilio. Vení a jugar, imaginar y divertirte con espectáculos increíbles de teatro, circo y kermés. La entrada es libre y gratuita, no te lo pierdas. Encontrá toda la información en www.pacapaca.gov.ar Invitan Ministerio de Educación de la Nación, Paca Paca, Municipalidad de Necochea y Universidad Nacional de Quilmes.